Buenos días a todos y bienvenidos a Surviving Mars capítulo 27 En este maravilloso lunes Vamos a empezar pues, lo dejamos en el capítulo anterior pues un poco así colgado todo porque nos faltaba de todo Se nos acababa de liar pardo porque empecé a poner, sin pensar lo más mínimo Un montón de protectores de estos antipeteoritos Y resulta que me he quedado sin piezas de electrónica Las piezas electrónicas son muy necesarias para arreglar muchos edificios y cosas así Entonces hay que traerte la tierra como sea Por eso estamos enviando pues nuestro querido semilla beta Si os acordáis el semilla alfa, murió No me lo recuerde, está muy reciente aún la herida Murió, muy fuerte Así que nada, vamos a crear otro semilla alfa Vamos a llamarlo semilla Alfa resurrección Vamos a llamarlo semilla alfa y a tomar por culo Que son cohetes, que tampoco pasa nada, sabes Vale, pues eso, vamos a pedir un montón de electrónica Voy a darle el máximo con todo esto Joder, mira los fondos, mira los fondos, tío Mira los fondos, tú Vamos a traer Joder chaval Vamos a traer 50 y aquí vamos a traer un poco Madre mía, tío Seis mil millones solo Uff No me gusta, eh Vale, pues nada ¿Qué es esto? Selecciona cohete Ah, en la colonia es lo que tengo, vale Ok, ok, ok Venga, lanzar Seis billones clavado Pues venga, vamos a darle al play Vamos a darle velocidad 2 por ahora Varias cosas Aquí, si os acordáis, se nos ha acabado una fuente de agua Unos recursos que había bajo tierra Se nos acabó Entonces hay que pillar otro Y habíamos hablado del que está muy cercano a la cúpula nueva que construimos Así que es aquí donde vamos a construir Pues este extractor nuevo de agua Que nos va a permitir, pues Seguir con el rendimiento actual Anterior, porque ahora mismo Actualmente estamos perdiendo agua, vale Poco a poco los almacenes Se irán vaciando de agua Como veis, decreciendo todo Así que estaría bien, pues eso Crear aquí un extractor de agua Este sí que vamos a ponerlo justo encima Bueno, vamos a ponerlo justo al lado Porque así me permite ver más fácilmente Bueno, igualmente puedo hacer así, ¿no? Si pulso una vez así Vale Pues lo veo Hay un montón, montón, montón de agua aquí Así que me alegro Vamos a hacer dos cosas La tubería primero Vamos a Llevarla para acá Y para acá Vale Y después Vamos a hacer también cable eléctrico Cable eléctrico, ¿verdad? Que también necesitamos cable eléctrico A ver Por aquí Sí Sí que necesita electricidad Perfecto Ya tendremos aquí El extractor de agua A tope de agua A ver Vamos a poner este Es como más grande Más enorme Y nada Empezamos pues A extraer agua A tope Aquí si os acordáis Teníamos los dos yacimientos de metales Que vamos explotando poco a poco Este tenía un montón Este menos Pero vamos muy bien aquí De tema metales Tenemos para bastante tiempo A ver si me construyen el cable que me falta Ninguno Ya debería funcionar Perfecto Agua A menos uno Bueno hay que mejorarlo, ¿no? Vamos a aplicar la mejora Que son dos polímeros Si no voy mal encaminado Y en principio Con la mejora Deberíamos estar otra vez Con el agua perfecta Es decir Justica Justica pero bien Entonces más adelante No tardaremos mucho Pero pondremos más extractores de agua Vale Por cierto El tema que me habéis comentado Que siga Voy a poner aquí Que siga Explorando Analizando Todo 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 Porque si los Exploro todo Pues parece que me dan Algún tipo de logro Algún Puntos Yo que sé Cosas Así que Voy a pillarlo ¿Vale? Voy a pillarlo Todo Todo en general Voy a explorarlo todo ¿Vale? Que no quede ningún trozo de este mapa Sin explorar Así a ver si nos dan punticos De algún tipo Vale Tema de agua Aquí haremos Una zona de agua maravillosa ¿Vale? Aquí otra Seguramente O sea todo lo acabaremos explotando Y aquí otra cúpula Que por ahora no me atrevo a hacerla Aunque debería Tío Debería Y aquí otra Tío Aquí la investigación la pasaríamos aquí Porque Este es el 20% Y aquí teníamos uno del 10 Si os acordáis este era del 10% O sea todas las investigaciones Las pasaríamos a una cúpula aquí Con el 20% También tendríamos pues una pequeña mina De metales raros Porque lo importante ahora mismo Es que los metales raros estamos Bastante mal tío Bastante mal La verdad Porque no podemos exportar Y la pasta pues está Un poco paradita Ahora mismo Así que es verdad Que si me pongo a investigar Hay investigaciones que te dan dinero No sé cuál era ahora Pero si buscamos por aquí Acabaría encontrando alguna Que me da dinero ¿Vale? Puedo investigarla Y me da dinero Automáticamente Si no recuerdo mal Entonces eso estaría bien Lo único que Festivales marcianos Las decoraciones aumentaron La comodidad de los servicios 15.000 puntos de investigación Es que necesitamos darle caña Bueno en breve Tenemos ya la creación de lagos Que me encantaría empezar a crear lagos en Marte La verdad Tengo muchas ganas de tener lagitos por aquí De agua Así que eso No tiene recursos Obviamente Falta recursos Que estamos en ello En principio está llegando el cohete Está al 89-90% Así que en breve ya llega Así que nada Vamos a hacer lo dicho Vamos a hacer un túnel Lo más largo posible Que salga de aquí Vale Entonces vamos a ir aquí Pero un momento ¿Dónde estaba? Aquí Habrá que hacer granjas Tío Granja de setas Produce comida Pero solo ¿Es únicamente de setas? Supongo que sí ¿No? Pues me gustaría hacer granjas Porque generan semillas Tío Lo que no sé Si construir una granja de setas ¿Generará semillas? O solo setas Porque dice granja de setas No dice granja ¿Sabes? Entonces Esto es una granja Esto sí Pero no es exterior Tío Eso es lo que me jode Pero nada Igual Tío Concentración Ibas a hacer un túnel Venga Volvamos A nuestra tarea Vamos a hacer un túnel Por aquí Más o menos Donde llegue Terreno es igual Aquí está un poco Como en el pie De la bajada Pero me da Igual La verdad Muy lejos Tío Es que los túneles No son nada Nada No pueden ser nada largos Tío ¿Nos da para llegar aquí? Sí Vale Pues vamos a hacer un túnel aquí ¿Os parece? Por el tema del agua Ya lo tendremos conectado Entonces ya haremos otro túnel Entonces esto es para pasar El tema de tuberías y tal Para que no estén en medio ¿Sabes? Entonces todo esto Conectamos tuberías para acá Y ya está Bueno Pues construyen este túnel Que van a estar un ratico aquí Los 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 drones Y nada Que vayan haciendo Mientras Mientras Vamos a ir a aterrizar el cohete Que nos trae algo de Piezas de electrónica Si os fijáis han subido En vez de una Tenemos tres ahora Porque estamos produciendo Muy lentamente Pero estamos produciendo Así que Si paramos un poco el ritmo Si dejamos que Se autogenere todo En nuestra En nuestra colonia Debería ir todo bien El problema es cuando me pongo yo tonto Tontorrón Y empiezo a enviar cohetes A investigaciones tontas O tontas no Realmente nos dieron cosas ¿No? Pero Ya ves como bajó el tema del Del combustible El combustible lo usamos Para estas naves constantemente Y para Para alguna fábrica También se usaba No sé cuál Esta misma Las gases de De efecto invernadero También la usábamos Así que Eso tío Hay que estar atentos Hay que estar atentos ¿Tenemos biólogos? Ah Botánicos Perdón Sí Botánicos tenemos tres Bueno lo digo para hacer una granja Pero es que claro ¿Aquí nunca habría? Porque hay una granja De estas torres ¿No? No No Centro médico No hay nada Había un sistema de reciclados Perdón Pero una granja como tal Creo que no hay A ver Voy a buscar un momento Recursos básicos Granja hidropónica Es que más que nada Porque esto nos generará semillas Tío También nos consume agua Así que antes de hacer una granja Didac Piensa bien las cosas Vamos a hacer Los extractores nuevos de agua Después de que Se construya el túnel Por cierto Vamos a mover a nuestro querido Menda ¿Dónde está Menda? A ver ¿Dónde está Menda? ¿Es este? Sí El Menda Por la imagen ahora No lo detectaba ¿Cuántos tiene? Drones Uno No Menda Ponte Ponte los que puedas Tío ¿Dos solo? Le tomas robots conmigo Vale Vamos a asignar unos cuantos más Con el Menda Tú Con Menda ¿Vale? Y ya somos siete Traeme tres más Tío Vale Menda Somos diez Venga Esto de los drones es fácil Tío Por lo menos Por lo menos Venga Pues nada Movemonos Movámonos Movúmonos Movímonos Ya veis que con esta serie Pierdo la capacidad de habla Tío Es constante Aquí tenemos otro Tío Qué rabia Me da el hecho de que Los yacimientos y tal Tenga que estar al lado De una cúpula Tío Con lo bonito que sería Yo que sé Un autobús Que partiera de las cúpulas Dejando Por ejemplo Molaría un huevo Dejando A los trabajadores En las minas Y si la mina está A tomar por culo Pues el autobús Tarda lo que tarda Y ya está Cosas así Molarían un huevo Tío Un huevo De verdad Y si no son un autobús Pues directamente Las naves estas Que los llevarán Al lugar de trabajo ¿Sabes? Tonterías de estas Que dices Es que es súper básico Es algo que ¿Quién no pensaría En una cosa así? Pero no Resulta que tienes que construir Una cúpula entera Con su centro médico Su tienda de comida Sus casas Para que al lado Puedan trabajar Los cuatro trabajadores Que estarán Llevando las máquinas Que pican Los metales raros Tío Es una cosa que Joder Da rabia ¿Sabes? Jode un poco Porque Joder Entiendo que un juego Necesita ciertas normas Pero cuando Esas normas Son tan estúpidas A veces Te jode un poco ¿No? Pero bueno Tenemos 50 Piezas de electrónica Así que a ver si Poco a poco Vamos subiendo eso Por ahora Tema comida Vamos bien ¿Qué tal? ¿Qué consumo De comida? 29 Y producción de comida 0 Porque la producción De comida Va como muy de golpe ¿Os acordáis? La granja de vacas Que de golpe Había que un montón de comida Pues eso No sale ahí No sale aquí Marcada tío Y eso me jode Pero bueno Venga el túnel Marcha rápida Velocidad máxima de juego A ver si Construimos ya esto Por dios ¿Dónde está el Menda Todo esto? No ha venido aún Menda ¿Dónde estás? ¿Por qué te he dicho aquí? Estoy un poco tontado Déjame ver Hacer un trago de café Simplemente Tenemos el cohete Ya listo para partir Hostias Pues os he caído Dar la vuelta al Menda ¿Eh? Porque se hubiera comido esto No va en broma Que son polímeros Por cierto Míralos 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 Los traqui Aquí a tope Dámelos Son mis polímeros Y se piran Y este no Eran mis polímeros Y se ha Se ha enfadado Se ha enfadado con el otro traqui Dos construcciones Fuera de servicio Vale Estamos Hostia La torre A ver si Gente Universidad Necesitamos trabajadores Necesitamos policías Ingenieros De todo Necesitamos de todo un poco Pero por favor Aquí dice Las que necesitan Y poco a poco Pues van haciendo A ver Ancianos Mediana edad Tenemos muy pocos niños ¿Por qué folláis tan poco, gente? Vale, tú estás a tope Hostia, estás exportando, eh Metales raros Hostia, es que tenemos un montón de metales raros Y esa fábrica no usa metales raros Porque tenemos Estaba un poco Espérate Espérate que esto me alegra un poco el día, eh Aquí tenemos un poco de metales raros 20 justamente Sí Tenemos 20 metales raros Y estos van usando Vale Bien Ok Mejora Mejora Fábrica IA 8% más de producción Pues vamos a aplicarla No sabía que tenía que aplicarla mejor a tú Vale Yo creía ¿Os acordáis que investigamos Hace un par de capítulos Investigamos La posibilidad de mejora De las fábricas? Pues resulta que hay que aplicarlas Las mejoras, tío Igual que aquí Vale, igual que aquí Maravilloso Vale, vale, vale No sabía, tío Vale, ahora sí que tendremos Una mejor producción, tío Ahora sí que sí Seguro Que seguro Que seguro Que seguro Venga, aquí quedan Unas cuantas piezas Ahí van los trabajadores Ya a primera hora de la mañana ¿Están esperando un ascensor? Míralo Si hay el ascensor aquí y todo Arredo Es tontería, eh Porque estos detalles se ven muy poco O sea, se verían Pero tienes que estar a pie de suelo Qué guay, tío Esto es una fábrica, ¿sabes? Ah, mira, si está el ascensor aquí, tú Y se ve a la peña A subir y bajar, ¿o qué? No sé, tío Hay un pequeño bug aquí No sé si lo veis Estas líneas Esta y esta Es un bug así de 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 shading Salgo los shaders Es algo muy raro De los brillitos y tal A veces hay bugs Pues salgo flotando, eh Realmente es más que un shader Eh, sí, sí, sí Los ascensores, míralos Oh, qué chulo, tío Y además se abren estas puertas Fíjate Qué chulo, sí, señor Tonterías de estas, juego Tonterías de estas Que me gustan mucho Como las haces Va monazo Vale Mira, qué raro esto, eh Tubería, sí, pero bueno Podríamos hacer A ver qué tal queda, eh No, esto va a quedar Como el puto culo, tío Pero bueno Podemos eliminar Ahora cuando se construya Podemos eliminar Esta de aquí Claca Y ahora queda mejor Queda en plan como Entra la salida, entra la salida Y Mejor Me gusta más así Maravilloso Vale Aquí veis el trackie Que ha pillado Ha ganado la carrera Y ha pillado el El polímero que había quedado En forma de meteorito Pues ya está Vale Pues qué hago Extra Sí, voy a extraer, eh Voy a extraer los metales raros Voy a devolverlos a la tierra Así que Cohete semilla alfa Que se pira Gracias por venir Buen viaje Este nuevo, eh Este nuevecito, tío Lo hemos estrenado Es el viaje Primer viaje que hace de vuelta Y el sonido se ha bugado un poco Vamos muy bien de metales raros Me gusta mucho Me gusta mucho, mucho, mucho Y de De Concreto De De Me sale asfalto No sé por qué De cemento También vamos Vamos muy bien, tío Muy, muy bien Y de Metal ya ni te digo, eh De metal es algo Extraordinario, tío Vale Maravilloso Venga, pues Vamos a Electricidad Menos 185 ¿Qué está gastando Tanta energía, tío? En serio ¿Qué está gastando Tanta puta energía? ¿Las fábricas Han gastado tanto Con la mejora? No lo sé No lo he leído, tío Pero bueno Están todas ya Con la mejora de la IA, eh Tengo que construir Otra vez Más placas solares Pues sí, construí un montón En el capítulo anterior, tío Que no pasa nada, eh Yo lo hago Yo no tengo ningún problema Energía Panel solar Que quiero hacer también, eh O sea Me gusta ir haciendo crecer La planta solar Porque Quiero verla muy grande Esta planta solar Me gustan las cosas grandes Entonces Pues está bien esto, ¿no? A ver, los penes no Lo siento, no soy gay Pero Pues si fuera gay Seguramente me gustaría Me gustarían muy grandes Porque me gustan las cosas grandes Me los culo Por ejemplo, los culo ¿Por qué hablamos de sexo? No lo sé Pero vamos a hablar de sexo Venga, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Y por aquí Y aquí la última hilera Vamos ocupando todo esto Todo lo que podamos, eh Todo lo que podamos Hay que ocuparlo, tío Así poco a poco Vamos viendo Como esta pedazo Granja solar Pues va creciendo Creación de lagos Investigación Completada Sí Señor Ahora está la tienda pequeña de arte Un poco ahí solitaria Aquí tenemos alguna tienda así En plan Tonta ¿Verdad que no? Vamos a hacer una tienda Es que si no Esta gente quizás muere de asco ¿Sabes? Vamos a hacer una tiendecica de De arte no Sino de electrónica Aquí está Venga, gente Que os divirtáis un poco por aquí Que os noto borridos Así que Os monto aquí un PR Inc Y parante Bueno, hemos superado ya El 5% de temperatura Maravilloso Ya tenemos el 5% de agua Vamos a probar esto En los lagos A ver que tal Venga Me gustaría en esta zona Ya que tenemos verde Que menos Oh Hemos exportado los metales raros Y hemos recibido Pues 750 millones De dólares Maravilloso Pues en el próximo cohete También vamos a exportar Más metales Que seguramente el próximo cohete Será de gente Pero bueno Por ahora Rápidamente Tema lagos ¿Cómo va esto? A ver esto Generador de campo magnético Oh, esto molará Porque esto Empieza ya a generar Ayudará a la atmósfera Ayudará a la atmósfera ¿Verdad? Pa, 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 pa ¿O no? Campo magnético No lo leo por ningún sitio O sea, el campo magnético Lo que permite Es que la atmósfera No se pire Con los vientos solares Por ahí va el asunto Entonces Bien Antes Vamos a mirar esto Venga Granja abierta Esto es lo que tengo ganas También Granja sin cúpulas Para desbloquear la cosa Pero supongo que esto Hay que esperar a A que esté El aire respirable ¿No? A ver Un lago pequeño ¿Cómo es? Vale Un lago mediano O sea, un lago Vale Esto gastará agua Así que es importante Vale Lago tal Agua Consumo agua 5 Y lago gigante Joder Consumo agua 10 ¿Vale? Terreno es igual Importante que el terreno Está igual Porque los lagos Se ve que están Todo en llano ¿Vale? Los lagos nunca son En no llano Vale Pues vamos a hacer un lago De que gaste uno de agua Antes de hacer el lago Es que quiero hacer De golpe se están juntando Todas las cosas que necesitan agua Bueno, vamos a hacer aquí Extractores de agua a tope Vamos a traer el Menda Menda Te necesito Ahora sí ¿Esto qué es? Aumento de comodidad Aquí una cúpula Estarían más cómodos Los colonos Pero tampoco es Mi intención ahora mismo Vale Necesitaremos un traqui Porque no sé que necesitamos Para construir aquí Los extractores de agua Extractores de agua Y también me gustaría Vale Vamos a hacer Una lista de la compra A ver Construirme primero Una estación de drones Aquí No Aquí Que no moleste mucho Vale Que Dora la excavadora Venga Porque haremos una buena rampa Por aquí Vale Necesito un poco más De comodidad aquí Vamos a llenar Toda esta zona También Te digo Vale Entonces Gente A ver Bueno Hacemos esto Era en Taka 19 minutos Vale Venga El tiempo se El tiempo apremia Gente Vamos a Hacer esto Grande Ah Cabrón Otra vez Faltan esta mierda Bueno 15 Tenemos 15 Aún podemos Salvernos A ver Applicants profiling No sé que es esto Pero estará en inglés Y me da mucha rabia No sé si me entiendes Vale Por aquí Vamos a llenar un poco Todo de esta zona Sin quitar las rocas estas Porque las rocas estas Son un buen rato De estar llenando Y paso Bastante del tema Vale Venga Allanadme todo esto Gente Que ahora la excavadora Os ayude Y la roca sobrante Pues quiero hacer una rampa Y dejarla por aquí Por ejemplo ¿Sabes? Entonces una vez Este es total Vamos a leer esto A ver si puedo A ver Déjame un segundete Vale Que nuestros éxitos Han sido notificados A la tierra O sea En la tierra saben Lo que está pasando ¿No? Y que han hecho Parece que han hecho Una película De los eventos reales ¿No? Y que ha roto récords O sea Que es la mejor película ¿Ha superado ¿Cuál es la mejor ahora? Estaba la de Endgame ¿Verdad? Que aún no la he visto Tío Hasta que no salga Piratilla Shh Piratilla Porque cuando Cuando salió en el cine Yo aún no había No había visto Nada de Los Vengadores Y En un mes y pico Me las he visto todas Y quiero ver ahora Endgame Que aún no la sé Como tal Con No la sé como tal Quiero decir Que no sé Que no Que no la ha visto Vale Vale O sea Esto es una Esto es una oportunidad De oro Para atraer más Más Colonos Y que se junten A nuestra causa Vale Pues dice Atrae tantos aspirantes Como sea posible Atrae especialistas Atrae Añade 100 aspirantes Con varias especializaciones Atrae gente verdaderamente Excepcional Añade un aspirante A gurú Un genio Y una celebridad No necesitamos más aspirantes Confiamos en los nacidos En Marte Pues por ahora Atrae tantos aspirantes Como sea posible Atrae especialistas Yo creo que atraería Bastantes más aspirantes Vosotros habéis visto Un poco Lo que ha sido El rollo este De De Chernobyl Que de golpe Youtube está lleno De Chernobyl Y la gente Seguro que este verano Han petado récords En Chernobyl En temas de visitas En Como tal Ahí En la zona de Pripyat Y en la propia En la propia central Pues esto es lo mismo Si tú sacas Estoy seguro Que la película de Marte Por ejemplo De Martian No sé si os acordáis De hace unos años La película de Martian Seguro que despertó mucho El interés para Marte Y la gente Pues empezó a ver Fotos Y estudios Que se habían hecho Las cápsulas Que habían caído Bueno Caído Habían aterrizado ahí Los robots Y tal Te aseguro que Las películas Han ido despertando Un poco ese interés ¿No? Como todo En esta vida Tío Entonces Pues no sé Tío Añade 100 aspirantes Con varias Especializaciones O añade 300 aspirantes Aleatorios ¿A qué se refiere Con aleatorios? A traer especialistas O aspirantes Como sea posible Añade tantos Me da igual Que ahora sean Excepcionales La verdad ¡Adiós! ¿Dónde? Estrella fugaz Logro desbloqueado Esos que han caído Un montón de meteoritos En mi casa ¿No? ¿Qué? Está acabando este ¿Está a tope esto? A ver Está Roca residual Sobrante 0,01 Está este tío A tope Vale Bien Maravilloso A ver Podemos construir aquí Sin problema ¿No? Déjame asegurarme Pla, 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 pla Recursos básicos Sí, sí, sí Perfecto Vale Esto he hecho Pues ahora quiero Dora la excavadora Y todos vuestros Y tus amigos Infra No Paisajismo Y de aquí no Me gustaría de aquí Esta será la rampa De la vergüenza No, a ver si puedo A ver Es que claro No será llano ¿No? Ah, sí No es plano Vale Aquí sí que me dejas ¿No? O sea, pero no me sube Si os fijáis Queda como más bajo Espérate No, aplanar no Pues sí, ¿qué cojones? Aplaname una zona más grande Venga Aplaname todo esto Que quizá andaremos la rampa Tío Vale 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 Venga Esto va a tardar un rato Pero bueno Ya podemos empezar A hacer aquí cosillas Por ejemplo Vamos a traer aquí al Espérate Déjame construir antes Un Yo se me junta todo Tío Todo es tan lento A veces En este juego Vale Vamos a hacer ¿Puedo hacer que un Un extractor a dos Yacimientos? Creo que no será Lo más adecuado ¿No? Por el simple hecho De que estaré Extrayendo igualmente Poca agua A la vez O sea Un extractor Tiene un límite de extracción No puede extraer más agua De la que De la que Las tuberías son como son ¿Sabes? Pueden con lo que pueden Así que bueno Vale Vamos a hacer Pues sí Esto por aquí Tío No tiene más secreto Esto aquí Entonces Necesitamos Seis de hormigón Vale Seis de hormigón Ve a pillar a A Traki dos Y el Traki uno Porque no lo tengo Fijado aquí Ahora que buscarlo después Quítale el automatizado Vale Que Traki venga Con el hormigón Puede pillarlo aquí mismo Tío Pilla aquí hormigón Traki Píllame Diez de hormigón ¿Vale? Vale Le he dicho que me pille todo Así que voy a pararle Ahora ya está Trece de hormigón Vale Siguiente Espérate que Traki Ahora vuelvo ¿Qué más? Dos de piezas de maquinaria Dos de piezas de maquinaria Pues Traki Piezas de maquinaria Como podemos cargar de cinco en cinco Pues cinco ¿Vale? Me cargas cinco Y listo Cinco de piezas de maquinaria Cinco de metales No, espérate Vamos a revisarlo también esto Coño, venga Avánzame ¿Por qué va a estar lento? Ahora La cámara, tío La cámara sí que es asquerosa Este juego Vale Ocho de electrónica Que nos quedan once Gastaremos casi toda la electrónica Y doce metales Vale Pilla quince metales Porque va de cinco en cinco Lo he dicho Cinco de metales No, quince metales He dicho, Dida A ver si estás atento a ti A ti mismo Es que Ni a ti mismo estás atento Vale Piezas de maquinaria Tenemos un serio problema Otra vez Vale Venga Pues no Trámelo aquí Y faltarán las piezas de 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 electrónica Que es que no sé ni dónde están No, ¿qué he hecho? ¿Dónde está traque? Está en el túnel Bien Ahora saldrá por aquí, ¿verdad? Dime que sí No Aún no estaba en el Ah, sí Estaba en otro túnel Joder, macho A ver si te he dicho Te he dicho que vengas aquí Ven aquí, tío No sé, es que Con el Te lo prometo Pulso el clic Izquierdo del ratón ¿Vale? El de la izquierda del ratón Que no es para decirle Ven aquí Sino que es para Deseleccionar lo que tienes seleccionado Y puedes seleccionar más cosas Vale, el clic izquierdo del ratón Es para seleccionar las cosas Y deseleccionarlas Pues lo he pulsado Y me ha empezado a decir Que el camión fuera para allá En plan Como si estuviese Como si estuviese clicando El clic derecho Una cosa muy rara, tío Más de una vez Me lo ha hecho el juego Y parece que estoy yo Un poco subnormal Pero es que no Es el juego, tío Me lo está jugando El mamonazo Enviamos nuevo cohete Estamos muy en crisis Con las piezas otra vez Esta vez Todo piezas de electrónica No, pero dita No deberías de Cállate ¿Quién manda aquí? No, déjame poner 50 de polígonos Vamos a llenarlo Sé que Nos quedamos con 3 billones de fondos Pero Es que esto Nos dejará un tiempo tranquilos Y como puedo exportar ahora Metales raros Que estamos Generando bastantes Estamos generando 6 por sol Así que no está mal ¿Cuánto gasta esto por sol? La fábrica esta Producción Sí, sí Estoy en ello He traído un cohete ahora ¿Cuánto generas por sol? ¿Tú? ¿Me lo puedes decir? 20% más de producción Sí, pero ¿Cuál es la producción Ahora mismo? No ¿Qué gastas? Perdón A partir de Vale Es decir que me gasta Quizás uno Por día No llega a gastarme Un metal raro Por día Para generar Piezas de maquinaria Hay piezas electrónicas Así que no está mal Vale, esto está ya Perfecto Vamos a hacer pues Las tuberías Vale Vamos a hacer también El cable eléctrico Ya me lo ha pillado de ahí Pero bueno Me acabo en la hostia Pero yo no tenía protección Ah, no Aquí no Ahora me caerán todos aquí Ya verás Para joder, ¿eh? Simplemente Para joder Necesito que alguien arregle esto Con una pieza de electrónica Que no tenemos Estupendo Hasta que no llegue el cohete No tenemos nada que hacer aquí Ah, no ¿Lo está arreglando? No No, no, no Estupendo Muy bien El peor meteorito Que podría haber caído ahora mismo Y solo puedo arreglarlo Con la única cosa Que no me queda Bueno, me queda una pieza Que tú vas a ver Dónde está De electrónica Quizás está en la fábrica ¿Sabes? Pero la fábrica está aquí Así que deberías de poder Conseguirlo Díaz Bueno Generadme uno, gente Generadme uno Tendría que estar aquí ¿Ahora están en un turno? No Ahora es de noche Bueno, quería que antes Si del cohete O lo que sea Me da igual Joder, han muerto unos cuantos De robots O muerto, ya me entiendes Se han destruido Todo esto está desatendido Ahora mismo, tío Bueno, aquí que tal vamos Gente, nos faltan las piezas de electrónica Vale, ya me habéis construido esto Bueno Me habéis aplanado esto Pues vamos a hacer Ahora sí La rampa Que va a ser bastante gordota ¿Por qué tan gordota? Yo qué sé No me preguntes a mí Vale Y ya está Y habría que gastar en parte De lo que han usado Para retirar aquí mierda Pues para poner Esto es más que nada Para tener un poco de espacio Tener un poco de De acceso Quiero decir Hay que hacer aquí Una buena infraestructura, tío Vale Espérate Voy para allá Joder, ahora tengo aquí Mocos en la garganta Venga Que aterrice El cohete con piezas Lo notario, ¿no? En la voz Eh, piezas de electrónica Y algo de Algo Muy poco Muy poco Tema de Polímeros Y nada, descarganme Y que alguien Un robot Necesito un robot Simple tú Ven Pilla Espérate Ven, ven, ven Acompáñame en este viaje Joder, ahora tenemos Escasez Escasez Un momento, un momento Esto es porque no hay robots Vale, ven Joder, van a morir Eh Todo esto Porque sea Todo esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué son 42 personas hambrientas? ¿Qué cojones? ¿Todas son aquí? ¿Qué? 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 Vale, vale Entonces ya lo entiendo Vale, eh Necesito el robot, tío Están hambrientas No han muerto aún Vamos a enviar más de un robot aquí, tío Arreglar esto Rápido ¿Puedes, por favor Obtener recursos aquí Y traerlos aquí? Venga, píllalo Venga, entrégalo Voy a hacerlo manual, tío Venga Gente, os necesito a todos, eh A todos Conmigo Ahora mismo Pillad comida Todos Pilladme todos comida Y traedla aquí Venga Rapidín Tenemos escasez de comida Por eso, tío Venga Venga, venga, venga Que llegue la comida, gente Joder, tío Un día que lleva O sea, no tenéis No tenéis No tenéis perdón, gente Parecéis gilipollas A ver, ¿dónde están mis robots de mierda? Con las piezas esas, tío Cago en la hostia, eh Estoy empezando a cabrear Ahora sí, en serio, eh O sea, me estáis empezando a puto cabrear ¿Dónde está mi trackie 2? Mi trackie 1 Cago en la hostia Es que por una mierda de meteoritos Se ha ido todo a tomar por culo Es una tontería como una catedral, tío Una tontería que un humano De estos que está aquí Se pone el puto traje Sale aquí un momento Cadena humana Y pilláis puta comida vosotros Gilipollas Cago en la hostia, eh Me tengo yo que enfadar Vamos a dejarlo aquí Con este puto enfado de los huevos Nos vemos en el siguiente capítulo El... Es que me cago en la puta El jueves, ¿vale? Nos vemos el jueves con otro capítulo más Joder, joder, joder Y a ver si hacemos el lago de una vez Todo esto cuando salgamos de esta crisis Comidil que tenemos por aquí Todo esto es porque no está viniendo un robot aquí Con las piezas He enviado dos Ni uno ha llegado aquí Con una pieza de electrónica Para reparar esta mierda Que por cierto Necesito no solo Cago en la hostia Vale, para el siguiente capítulo Esto lo arreglamos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos Mañana He dicho el jueves Pero mañana también Con otro vídeo Joder, joder Voy a ir con farmodeando Venga Hasta mañana pues O hasta el jueves Depende de si te mola farmodeando O no Gracias 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 Gracias.